El Banco Nacional de Sangre se encuentra en la ciudad de Bilby por tercera vez en este año. En esta oportunidad, la meta es recolectar mil bolsas de sangre. Haciendo lo que es la promoción, la campaña, concientizando a la población y de esa manera motivándolo a donar voluntariamente sangre para que los centros hospitalarios estén abastecidos con el componente sanguíneo que es la sangre. Los trabajadores del Banco de Sangre se movilizan en diferentes instituciones y centros de concentración de la ciudad con el fin de completar la meta. Cabe destacar que la donación es voluntaria. Nuestra región necesita tener su banco de sangre y es lo menos que podemos hacer por cualquier familia que esté necesitando un hospital, un litro de sangre, dos litros de sangre. Esta oportunidad es la segunda vez en este año que lo hago e incentivamos al resto de funcionarios, al resto de población a expresar esa solidaridad con nuestro hermano. Esta acción es de vital importancia. La sangre es un componente vital de nuestro cuerpo. Algunas personas sienten miedo a donar sangre, pero se debe pensar que estás ayudando a otra persona. Muchas familias de escasos recursos acuden a los puestos médicos, a los centros hospitalarios y tienen problemas con la sangre. Entonces esto conserva en los laboratorios, ayuda a todas las familias nicaragüenses. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. La decisión de donar sangre puede salvar una vida, incluso varias si se separan por componentes. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González.